¡Suscríbete! 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 Vamos a tronarle, ¿no? ¿Cómo estamos esta noche? Poquitos, pero con un chico de calidad, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Rap! 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 ¡Quiero ver a todos con las manos arriba! Yo vivo la bienvenida y discrimina, porque el rap significa vida ¡Rap! 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 ¡Quiero ver a todos con las manos arriba! Los amigos que están, para la banda se vino a escuchar un buen disco Le vamos a tirar una capela que dice Hoy estamos carcomidos por el tiempo y el estrés nos desbarata Miembro por miembro, recuerda cuando era niño o cuando era niña Si queremos desgajar al reloj de sus manecillas Millas que hemos recorrido paso a paso No revuelques el agua que volverá hasta el mismo charco Usted hablándome de amor en uno de sus versos es como un puberto virgen Presumiendome de sexo Música Highman ценica ¡Suscríbete! 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 Yo digo, ¿Quién nos detiene? ¿Ustedes? ¿Todos ustedes los que estamos? ¡Todos! Vamos a gritar, no nos detiene nadie banda ¿Ya están? Vamos a dar un cáliz ¿Quién nos detiene? ¡No nos detiene nadie! ¡Súbele, súbele, súbele! Muchas gracias por venir, la verdad Muchas gracias por estar esta noche ¡Esto es el álbum de mi orella! ¡Eres van a hacer un álbum nuevo! Pero con huevos ¡Ahh! ¡¿Quién nos detiene? ¡No nos detiene nadie! ¡¿Quién nos detiene? ¡No nos detiene nadie! ¡Y a tirar palabras hasta que se lave el aire! Simplemente somos pequeños canales y vamos tomándonos cuando fuésemos canadores No somos anores como los otros cantantes Cada rola que sacamos es un himno de la calle Y se me espera a la batalla de la duela No te me gusta tomar la pista como mujer suela de bolera Tienes un problema, soy gobernante y hablar de mi lejos de bien Pasa adelante, recuerda que no eres perla Permanezca sin miseria, porque mi amor hace vista Que será perraquera, porque no te corresponde Poder palabras cerrónes, sin invoques el devolver Que los bandas y el amor vienen en la corte Venimos a cumplir con las flores flores Y que la carpa se la pierde sobre el hombre Pero también insolente, no represe Sería lo más conveniente, yo soy pares Cumplellas para encontrarlo, que así les olvides Palabras, tíles, entímanos y tíles y diles Que necesitan calibre diccionario Solo de esa forma detienen al solitario Que no detienen, que no detienen, que no detienen Que no detienen, que no detienen, que no detienen, que no detienen Hasta que se acabe el aire ¿Quién nos detienen? ¿Quién nos detienen? ¿Quién nos detienen, cabrones? los perífonos y olvídalos, sigan de vigen los planes de los brindos, los otros prometan después de sus ideas como torres. Un rival y un odiador no es nada similar, de lo contrario es una diferencia abismal. Un rival tiene talento y huevos para batallar, un odiador es hablador y nunca te podrá igualar. Seguimos rígidos dentro de la friluca, perdimos tíquidos, pero según es verdad, ahora resulta que lo hacían por amor, cuando se han puesto a cobrar por una colaboración absurdo, por eso le meto turco, soy turco, en el sentido de que no soy dos más duros, que la paz es un universo y lo que decreta es que hay más información de letras y planetas. Proverbio no soy soberbio en esto del verbo, pero también puedo ser demonio como Hellboy, porque en el tú los frenos no existen, al igual que las acciones que me movilizan últimas. ¿Quién nos detiene? ¿Quién nos detiene? ¿Quién nos detiene? Quiero ver a todos con las manos al aire ¿Quién nos detiene? ¿Quién nos detiene? ¿Quién nos detiene? ¿Quién nos detiene? ¿Quién nos detiene, cabrones? ¿Quién nos detiene? Y a tirar palabras hasta que se acabe el aire ¿Quién nos detiene? ¿Quién nos detiene? Gracias, esto es todo por mi parte. Un poquito de gracias al respecto. Un aplauso para el solitario, Pues es un chingo de muchas emociones que se viven allá arriba en el escenario. Para mí fue algo chido, la poca gente que hubo apoyó mucho y pues la que no pudo venir también apoyó un chingo. Muchas gracias a todos. El solitario, Lonely Fela. Ah, 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 ah.